Hola chicas, bienvenidos a mi canal. En este video voy a estar dándoles 4 ideas para decorar para otoño, super fácil y más que nada económico. Para la primera idea voy a estar haciendo esta canastita. La canasta la compré en una tienda de segunda que se llama Goodwill y me costó 79 centavos. La canasta venía sin este moñito y lo que hice fue agregárselo. Aquí comencé por agregar estas decoraciones. El motivo por cual las agregué es porque quiero que haga como más bulto abajo para poner las calabacitas más y nada más por encima. Y aquí agregué estas ramitas. Estas ramitas ya las tenía desde hace como un año o dos. Estas las compré, si no me equivoco, en la tienda del 99. La idea número 2 va a ser este florero. Para esta segunda idea voy a estar utilizando este florero de cristal. Este florero yo lo tenía ya desde tiempo, creo que fue un recuerdo de una boda o un bautizo, no recuerdo bien. Solo que voy a estar haciendo aquí, como ven, es que estoy quitando el listón que parece como piedrería y voy a agregar, más bien voy a pegar este listón que encontré en la tienda del dólar. Voy a comenzar pegando este listón con mi pistola de pegamento caliente y lo voy a pegar hasta llegar a la parte de arriba. Y este es el resultado final, así es como se mira. Ahora voy a poner estas, le voy a poner estas flores que compré en la tienda del Dollar Tree. Me costó un dólar cada ramita o cada, por individual. Y compré dos tipos, no sé si se alcanza a notar, pero una es color como cafecito y la otra son colores más blancas. Y también compré esas, esos como tipo así ramitas pastitos, no sé cómo explicarles. Pero lo que voy a hacer es, más o menos, mixtearlas y ponerle estos pastitos, ponerlos como en medio y separarlas. Así para que se miren que están bien esparcidas y no como en un solo lugar. Aquí comencé a esparcirlas y a moverlas así para más o menos que no quedaran los mismos tipos de flores en el mismo lugar. Y también aquí es donde le agrego estos pastitos. Y ya por último voy a agregarle este moñito. Estoy usando el mismo material que usé en la idea anterior, de la bolsita que compré en Walmart. Les digo, está en tres dólares y lo utilizo para todo, me encanta. Y nada más le corto las puntas al moño para que no queden tan largas. Para esta tercera idea voy a utilizar este tipo corona, pero en realidad creo que es para las plantas. Si vas a la tienda del Dollar Tree la vas a encontrar en la sección de las plantas. Voy a utilizar dos ramitos de estas flores blancas, un ramito de las flores anaranjadas que se llaman Minimums. Y esta calabacita, hay tres colores y estas hojas de material como tipo burlap. Aquí comencé a ponerle estas hojitas de material burlap. Y como ven les di vuelta los fierritos que tiene atrás para asegurarme que no se fueran a caer. También lo que hice fue ponerle un poquito de glue caliente. Aquí le voy a quitar una flor al ramito de flores. Para pegarla alrededor de la calabaza. Y también le voy a cortar esa partecita de abajo que tiene la flor para que pegue un poquito mejor. Y aquí comencé a agregarle estas florecitas anaranjadas. Música Y ya por último agregué también estas calabazas blancas. Estas también las compré en la tienda del Dollar Tree. Música Y también decidí agregarle esos pastitos. Música Música Para la cuarta idea voy a estar utilizando esta jarrita. Esta jarrita la compré en una segunda que se llama Pennywise Resilter Store. Lo que pienso hacer con esta jarrita es hacerla como en un florero. Voy a estar utilizando estas flores, estos pastitos y también compré unas, esta calabacita en la tienda de la Walmart. Si no me equivoco creo me costaron como 97 centavos cada ramito. Súper económico. Música 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 Le voy a estar agregando unas flores anaranjadas. Que me sobraron solamente las estoy metiendo como en el palito que tienen. Es súper fácil. Lo que tienen estas flores es que las puedes quitar o poner. Ya por último le voy a poner este listón. Le voy a hacer un moñito. Es el mismo listón que utilicé para hacer la base del florero. Música Música